Conoce la historia de 50 mexicanas que se atrevieron a romper con los estereotipos de su época para lograr sus sueños. Mujeres que dejaron huella en la historia del país por su talento y valor. Y que quieren que tú también dejes huella. No importa si amas el arte o la ciencia y la política. Tú, al igual que ellas, tienes el poder de hacer historia. ¡Suscríbete al canal!